Gracias amigos, nos encontramos en el Templo de San Francisco. Desde aquí vamos a oficiar en vivo y directo la misa recordando el onomástico de Luis Antonio Gutiérrez Andrade, un gran destacado periodista chocosaqueño que yace en su tumba. Y hoy estamos justamente dándole esta misa como el canal de la cultura 15 años Victoria Online TV. Bienvenidos un mes más a la Santa Misa. Vamos a iniciar invocando a la Santísima Trinidad Biscita. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo. El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Estoy con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a pedir al Señor que termine nuestras vidas a través de su misericordia. Música Música Amén. Amén. Tú que has destruido el pecado en la muerte con tu resurrección, Señor bendiga. Amén. Amén. Tú que has renovado la creación entera con tu resurrección, Cristo bendiga. Amén. Amén. Tú que has alegría contigo y la vida a los muertos con tu resurrección, Señor bendiga. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia a nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Dios, en la resurrección de Cristo, nos ha renovado para la vida eterna. Concede a tu pueblo la firmeza en la fe y en la esperanza, para que nunca dudemos del cumplimiento de las promesas, que hemos conocido siendo tú, el autor. Amén. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vivirena contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Amén. Todos los siglos de los siglos. Amén. 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 y descendieron a Italia, allí desde que se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para realizar la misión que acabaron de cumplir. A su llegada, convocaron a los miembros de la iglesia y les contaron todo lo que Dios había hecho por ellos con ellos y cómo había abierto la fuerza de la fe a los paganos. Después permanecieron largo tiempo con los discípulos. Palabra de Dios. Amén. Al salmo todos respondemos, que tus fieles manifiesten tu gloria, Señor. Que todas tus obras se den gracias, Señor, y tus fieles se bendiga, que anuncien la gloria de tu reino y proclamen tu poder. Todos. Así manifestarán a los hombres tu fuerza y el glorioso esplendor de tu reino. Tu reino es tu reino eterno y tu dominio permanece para siempre. Todos. Que tus fieles se den gracias, Señor, y proclamen. Mi boca proclamará la alabanza del Señor. Que todos los vivientes bendigan tu santo nombre. Que tus amigos manifiesten la gloria de tu reino, desde ahora y para siempre. Todos. Hermanos, nos ponemos de pie para la aclamación del Santo Padre. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumplan ustedes crean. Ya no hablaré mucho más con ustedes, porque está por llegar el Príncipe de este mundo. Él nada puede hacer contra mí. Pero es necesario que el mundo sepa que yo amo al Padre, y otro como él me ha ordenado. Hermanos y humanas, Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se encedaban en unos lugares, en las casas, para no salir. Se iban, escondidas de dos en dos, para no ser vistos. Todo esto sucedía porque ya no hay el Maestro, ya no hay el Píblio. Aquel que les enseñaba, les aconsejaba, ya no está. ¿Qué hacer ahora con solos? Vemos aquí, que hemos hecho los apóstoles, podemos apreciar a Pablo, que lo han apedreado, lo han tirado al piso, lo han arrastrado, y él empieza a levantarse y seguir. Entonces vemos que las lecturas anteriores nos mencionan que Pablo en sí estaba predicando, pero instigados por algunos judíos, que realmente querían callar la palabra de Dios. Los judíos fueron los de personajes muy importantes en ese tiempo, en una comunidad donde estaban algunas mujeres que instigaron a la población. Bueno, ellas, confundidas, creyeron en los judíos para decir que Pablo era un falso profeta y que debíamos de montarlo o matar. Entonces la gente les hizo caso, confundidos sin conocer nada, obedecieron. Por esa razón aquí, le agarraron a Pablo, lo apedrearon o lo jalaron en fin. Vemos que Pablo se levanta y continúa, ¿no? Esto nos está demostrando que la palabra de Dios en sí no puede ser callada, debe seguir, ¿no? Es un testimonio que se quiere expresar lo que se ha vivido. Una experiencia viva, una experiencia rica, una experiencia de alegría. ¿Cuál es esa experiencia? El maestro recién enseñó muchas cosas, milagros, palabras, mensajes. Entonces todo ello no debería de morir en ese tiempo. Había la necesidad de contar esas alegrías en tu cielo. Y hay que hablar, hay que contar, ¿no? Entonces por esa razón, San Pablo me empieza a predicar y aún así le lastimaron pensando que le iban a dar miedo y así callar. Pues no, él empezó y como nos presenta a los otros apóstoles, ya empezaron a diferentes pueblos y lugares a predicar. El Evangelio en sí es una expresión de un testimonio real, es algo vivo, ¿no? Es como cuando nos ha sucedido una experiencia vivo, muy bonita, y queremos contar, y nadie nos va a hacer callar, sino queremos contar esa experiencia que hemos vivido, tal vez un viaje, un encuentro, en fin. Hay muchas cosas en las cuales el ser humano tiene la necesidad de contagiar, ¿no? Entonces vemos que esa es la iniciativa de los discípulos. Un mensaje muy bonito que el Señor les había concebido, hay que contarlo y hay que dar a conocer, ¿no? Entonces, ese contar implica hablar a generaciones y generaciones. Ese es lo lindo del mensaje que da una esperanza para decir, el Maestro está vivo, el Maestro nos ha dejado mucho material para poder seguir este camino, ¿no? Entonces, los discípulos empezaron a no sentirse solos, sino que ellos decían, el Espíritu de Dios está con nosotros y hay que seguir, ¿no? Entonces, es uno de los lindos testimonios en el cual el Evangelio San Juan lo da a conocer en las palabras de Jesús. Es necesario que me vaya, porque vendrá alguien que es el príncipe de este mundo. Se está refiriendo a todos los términos que lo hablan, el abogado, ¿no? Aquel que realmente vendrá en el cielo. Está hablando de las segundas personas de la Santísima Trinidad, es decir, cuando el Espíritu Santo también animará a la persona y el alma, hará que estas personas de alguna manera vivan la doctrina que el Señor les ha concebido. Y aquí está hablando de la paz, ¿no? Es uno de los virtudes muy bonitos en la cual también no debes perder. La paz es algo que ayuda mucho a la persona. Bueno, la paz es algo que también tranquiliza el alma y el espíritu del ser humano, ¿no? A veces estamos ajeteados, a veces estamos con problemas, dificultades, pero la paz hay que darle esa puertita de abrir y decir que la paz es también vivida. Esa paz que te ayuda a calmarte, a mirarte otra manera, ¿no? Entonces Jesús, una vez más con estos términos, invita a la paz, es decir, a recibir el mensaje de Jesús, es vivir también la paz. Amén. Nos ponemos de pie, vamos a presentar nuestras oraciones pidiendo al Señor escuchen nuestras regalas. Por la iglesia, para que con su alegría de testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer proteger el mundo y a presentar los bienes de la creación, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos para que descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestra vida sea por él y con nuestra fe y nuestra esperanza, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, con Gerardo, todos juntos, con Ben, Jorge, Sebastián, todos a los alumnos, Trifunia, un disco, Francisco, un disco, Rosa, López, Ángel, Tapia, cuya, recordando los nueve años de sus fallecimientos, Severo, Gerardo, Rosa, Flávez, Rosa, Aracímenes, por su cumpleaños, Felicio, Rico, Gabriela, por su cumpleaños, Gerardo, entro, Escolte, Luciano, Arraújo, Omonte, Eugenio, Arraújo, Enrique, Arraújo, Camilaria, Laura, Abasto, Asunza, Jorge, Ana, Arraújo, Marcelina, Celis, Vázquez, recordando los nueve años de su fallecimiento, Vigilora, Cruz, Lúdor, Pedro, dos años de su fallecimiento, Senón, Cruz, Lúdor, Asunza, Ojeda, Álvarez, Rigorio, Manonado, Padilla, Teresa, Bérez, Ana María, Tango, Cruz, Clementina, Iman, Imanarejo, recordando los nueve meses de su fallecimiento, José, Imanarejo, Alisandra, Móvil, Rosario, Alpache, Santiago, Narda, Búzboa, Anicael, Búzboa, Eva, Beatriz, Campos, Llorado, André, Cordero, Juan, Imano, Antonio, Jiménez, Juegos, Gómez, Hernán, Martínez, Cargarita, Álvarez, Martínez, Vázquez, Vázquez, Nueva, José, Antonio, José Luis Antonio, Gutiérrez, Andrade, por su cumpleaños, Vázquez, Martínez, Martínez, por su cumpleaños, Luis Antonio, Gutiérrez, Andrade, por su cumpleaños, Luis Antonio, Gutiérrez, Andrade, por su cumpleaños, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, en acción de gracias a la Virgen de los viñas, Señor de la Iglesia, Apóstol Santiago de los Corio, ofrece la familia Felizaya, Cordero, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, misa de salud y pidiendo bendiciones para Lezano, en bañes, flora, por tuño, Lezano, Tony, Mamá, y Juan, roguemos al Señor, ofrece Daníbal López, misa de salud y pidiendo bendiciones para Maríbal López, María Ollana, María Enfoya García, ofrece su familia, roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor, Escucha, Señor, todas nuestras oraciones, que estamos presentando con todo corazón, tú que vives en silencio, por los cinco de los cinco, para nuestro maraciento, preparamos los pies en la Eucaristía. Música 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 Este es el día de la gracia, por lo químico hoy en día. Quienes serán los hijos de Dios, que no se lo va a pasar. Este es el día de hoy, como vengan los días a desayunar. Por lo que va a vivir ahora, nos acaba de llamar. Este es el día de hoy, como vengan los días a desayunar. Este es el día de hoy, como vengan los días a desayunar. Este es el día de hoy, como vengan los días a desayunar. Este es el día de hoy, como vengan los días a desayunar. Amén. 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 Del mismo modo que vale el marquete como el Cáceres, dándote gracias de nuevo lo que ha dado su discípulo que decían, tomen y beban todos ellos, porque este es el Cáceres. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, se le agarran a ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en contra de oración y vida. Sangre de la Alianza Nueva y Eterna, se le agarran a ustedes y por los pecados. Amén. 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 Mi confianza, pongo solamente en ti, en ti confío, no me defraudas. Mi confianza, pongo solamente en ti, a ti clave, tú me escucharás. Jesús, me invito ante ti, mi vida pongo en tus manos. No olvides, 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 no olvides. Jesús, me invito ante ti, mi vida pongo en tus manos. Jesús, todo mi vida, abro mi corazón. Jesús, todo mi vida, abro mi corazón. Tus palabras salen en mi pecho. Te amo, Señor. Nos ponemos de pie. Ore todos. Mira, Señor, lo contado pueblo, ya que has querido renovarlo con tu sacramento de mi eterno, la Eucaristía. Concede llegar a la inconductible resurrección de la carta que habrá de ser glorífica. Por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Ya terminando nuestra celebración, vamos a acudir a nuestra Madre, la Presidenta, la Virgen de Guadalupe, para que también crecerá por nuestras oraciones, diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, ruega por nosotros, San Francisco de Asís. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todoroderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Glorifiquemos al Señor con nuestras vidas, podemos ir en paz. Muchas gracias, Señor. Así de esta manera ha concluido la Eucaristía para nuestro gran hermano y querido Luis Antonio Guterres Andrade. En el día de su cumpleaños, el día de su santo reino, nos bendice cada día para que tengamos la energía necesaria para tener la salud completa y por supuesto mantenernos siempre al margen de lo que es la información. Esta misa ha sido transmitida a través de Victoria Online TV, Plano Secuencia 5.0 de la Santa Cruz y naturalmente las redes de medios de comunicación que han estado en las salas durante la transmisión. Gracias a todos los amigos que nos han seguido. Así, de esta manera, con el cariño cícero de Arturo Salas, vamos a concluir la transmisión. Entramos en honor al desaparecido periodista Luis Antonio Guterres Andrade en el día de sus cumpleaños hoy 30 de abril de 2024. Gracias. En el informe, Arturo Salas desde Sucre, Bolivia. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video